Bien, estamos acá ya llegando al Golden Corral para aplicarnos un buffet, un desayuno buffet, acá con César, hemos llegado acá en su carrito, después de 30 minutos en la carretera ya nos vamos a aplicar algo muy bueno. Acá tenemos al señor Randy Contreras, ya preparado para aplicarse algo violento. Un desayunito, ya está, todo nice.